Hello, hello, my friend. Si quieres aprender sobre las funciones de Genius DJ y Live Feedback de Virtual DJ 8.3 versión 2018, quédate en el video. Vamos con la intro. Ok, youtubers, ya estamos por aquí nuevamente en la interfaz de Virtual DJ 2018, la actualización de noviembre. En ella, pues, se nos hablaban sobre algunas mejoras, que es la que vamos a hablar hoy exclusivamente sobre la herramienta Genius DJ y Live Feedback. Antes de arrancar, pues, quiero mandar un saludo enorme a todos los seguidores de este canal, a todos los suscriptores que están constantemente dando like, que están constantemente comentando para ellos. De verdad, un abrazo inmenso. Un saludo para toda la gente que me ve desde diferentes países, más que todo desde habla hispana. También hay gente de otros idiomas que se ha intentado comunicar conmigo. Entonces, para ellos, de verdad, un saludo muy grande. Gente desde Cuba, gente de México, gente de Honduras, Nicaragua, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Colombia, Venezuela, desde Perú, desde Ecuador. Hay mucha gente en Ecuador, desde Uruguay, desde Brasil, desde Chile, desde Argentina. De verdad, de todos los países, me están dando saludos. Si se me pasa alguno en este momento, por favor, me disculparán. Pero, para ustedes también, hay un saludo y hay una gratitud muy enorme de mi parte. Por eso es que sigo haciendo este tipo de videos, porque ustedes me han demostrado y me están animando constantemente con sus like y con sus comentarios. Recuerden que un like es la forma de decir, todo bien, gracias. Entonces, uno recibe esa energía de esa forma. Bueno, ¿listo? ¿Qué son las herramientas de Feedback y de Genius DJ? Son dos herramientas que Virtual DJ ya incluyó en versiones anteriores. Esto no es nuevo, sino que ahorita han modificado algunas cositas que les voy a explicar. Pero en sí, las herramientas lo que nos dan son unas recomendaciones, unos consejos para nosotros poder mezclar. ¿Consejos de qué tipo de mezcla usa? No. Vean, esos consejos dedicados es en el tipo de música, o sea, en las canciones. Si estamos mezclando, ejemplo, Calypso, entonces, ¿con qué canción puedo mezclarla? Y nos aparecen unas recomendaciones de con qué canción. Estas recomendaciones se basan en una base de datos gigante que arma Virtual DJ con todos los DJs del mundo. Entonces, toda la gente que está conectada, que está mezclando, automáticamente se envía esa información, se escanea esa información, se tabula esa información para que otra persona, otro DJ, después de que la utilice, pueda decir, ¡ay! También puedo mezclar Calypso con X o Y canción, porque a veces el DJ se vuelve, digamos que monótono, toda persona en su trabajo, después de un tiempo se vuelve monótona. Entonces, para no perder la creatividad, a veces necesitamos que nos saquen, digamos que de esa zona de confort, ¿cierto? Entonces, Virtual DJ nos va a recomendar, oiga, puede mezclar esta canción con esta otra, cambie, varie, mézclala de otra forma. ¿Listo? Y son canciones que van a sonar muy bien, que están armónicamente diseñadas para mezclarse con esta canción. Entonces, también van a ser canciones que han sido aceptadas en diferentes públicos. Entonces, va a ser un éxito mezclar esa canción. ¿Listo? Son herramientas, son consejos, no son ataduras. Usted puede decir, acepto o no acepto el consejo, y listo, lo ignora. Sigue en su zona de confort y sigue con lo mismo. Para tener esta herramienta, es necesario tener nuestro Virtual DJ conectado a Internet. Para que se conecte en el momento que estamos haciendo las mezclas y nos pueda dar buenos resultados. Él puede hacer la tarea con la base de datos que nosotros tenemos en nuestro computador, pero, digamos que no va a ser lo mismo y no va a ser, digamos, que muy funcional. Porque esas recomendaciones son basadas en mi forma de mezclar. Entonces, ya sé que después de Calypso mezclo sin pijama, entonces siempre me va a aparecer esa misma recomendación, que es la que yo hago. No va a cambiar absolutamente en nada. Entonces, lo importante de esta herramienta es tenerla conectada a Internet. Ok. ¿Dónde la encontramos? Nos vamos aquí en listas y consejos, consejos, consejos. Y aquí encontramos recomendaciones de Enid DJ y Live Feedback. Si usted se fija aquí, si no le aparece es porque está cerrada o contraída la carpeta. Aparece un más y la abrimos. Como lo vimos en el video anterior, una de las nuevas características es que ya para usarla podemos almacenarlas o podemos colocarlas en la posición de la side leads. Y simplemente es como arrastrándola. Si ustedes se fijan, la carpeta de Genius DJ nos dice que arrastre y suelte los tracks aquí para ver alguna sugerencia. Entonces, vamos a hacer esa recomendación. Hay dos formas de usar esta herramienta. Esa es una, que es arrastrando. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos bota de esta canción. Y automáticamente nos aparece la lista de las canciones con las cuales podemos mezclar. Ahora, hay que identificar qué tipo de canción es. Aquí, en la sección de búsqueda, aparece la lupita y aparece un disco duro. ¿Listo? Eso quiere decir que esta canción se encuentra en mi equipo. Las canciones que tengan esta lupa se encuentran en sistemas de compra en línea. ¿Listo? Podemos tener 10 segundos de muestra para ver qué tal suena o cuál canción es. Y esta, que viene de la lupa y un mundito en rojo, es de la suscripción que tenemos con Virtual DJ. Virtual DJ tiene una tienda en línea de música y nosotros podemos suscribirnos mensualmente y tener acceso a esto. ¿Listo? Entonces, en mi equipo, en internet y en la tienda exclusiva de Virtual DJ. Ok. Esa es una forma. La otra forma, vamos a ver aquí, damos clic derecho y le decimos buscar usando Genius DJ. Nos busca, nos actualiza y ya sabemos con qué canciones podemos mezclar. Ok. Recuerden que esto es basado en un algoritmo, en una base de datos, donde nos van a botar las mejores canciones y lo mejor para nuestro show, para nuestro espectáculo. Esto es Genius DJ. En Genius DJ nosotros le decimos a Virtual DJ, toc toc, necesitamos una recomendación. Live Feedback lo hace automáticamente. ¿Y cómo funciona Live Feedback? Nuevamente, nos vamos acá, Live Feedback y soltamos la herramienta. ¿Para qué? Para que nos aparezcan aquí los resultados y no tengamos que movernos aquí entre estas carpetas. Es más fácil que quede acá y esos son los puntos que me ha parecido muy bueno de esta actualización. Es muy cómodo mezclar de esa forma. Live Feedback funciona es al cargar las canciones y al estar sonando una canción, él nos dice qué canciones se pueden mezclar después de sonar determinado tiempo. Live Feedback, no sé si algunos han notado que a veces cuando mezclamos nos aparece aquí una canción en rosa, no quiere decir que esa canción esté como dañada ni nada por el estilo. Si ustedes se fijan, a los lados aparecen unas flechitas y con esas flechitas nos podemos ir moviendo en diferentes canciones, las cuales Virtual DJ nos está recomendando que pueden sonar muy bien con la canción que está sonando actualmente. Entonces, esa es una forma y la otra forma es viendo la lista. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente debemos cargar la canción, vamos a bajar por cuestiones de Copyright, vamos a dejarla un ratico, vamos a colocarle unos defectos para distorsionar, y listo. Recuerden, esta herramienta funciona después de haber sonado cierto tiempo. Vamos a escucharla a ver qué pasa. Ok, ya nos aparece aquí la lista, los íconos funcionan lo mismo, internet, nuestro disco duro y en la tienda virtual de Virtual DJ. Ok, listo. Ella funciona en determinado tiempo y tiene pues dos configuraciones que se las voy a mostrar a continuación. La primera, nos vamos acá y le decimos Live Feedback. Live Feedback nos dice que si lo deseamos activar o lo deseamos desactivar, si no queremos esto, entonces le decimos que no y ya, no hay ningún problema. Y la otra es Story Delight. En Story Delight nos aparece una configuración. Estos 15 son 15 segundos. Son 15 segundos que se va a demorar Virtual DJ en darme, digamos que el siguiente consejo. Yo lo puedo configurar para que funcione a los 20 segundos, a los 30 segundos o a los 12 segundos, un ejemplo. Y ya queda que después de empezar a sonar una canción y sonar durante 12 segundos, me va a botar la recomendación de la siguiente canción. ¿Listo? Aquí también pues ya es otra configuración, pero bueno. Que si deseamos que nuestra historia se vaya a internet, o sea de lo que hemos tocado, se comunique a internet. Yo lo tengo que si, eso queda almacenado en mi cuenta de Virtual DJ, todas las sesiones que he tocado. Ok, entonces estas son dos maravillosas herramientas que tenemos en Virtual DJ 8.3. Espero que les haya sido de su agrado, que les saquen el mayor provecho. Recuerden que para tener una máxima experiencia deben tener acceso a internet para poder disfrutar de una buena base de datos y de unos buenos consejos. No siendo más, si llegaste hasta este momento, te pido que por favor le des un fuerte like, que estalles ese botoncito, que comentes si tienes alguna duda, alguna inquietud, y compartas todo este material con tus amigos y familiares. Si es la primera vez que ves este canal, por favor te pido que mires los demás videos. Si te gustan, por favor suscríbete, activa la campanita, para que de esta forma te notifiquen cada vez que sacamos videos, ya que esto es un conocimiento acumulativo y siempre va a necesitar de los videos anteriores para poder entender un video actual. No se olviden de escuchar mucha música, de practicar y sobre todo de pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.